¿Tiene la ciencia respuesta a la separación de las aguas del Mar Rojo por Moisés? La separación de las aguas del Mar Rojo por Moisés, uno de los relatos más épicos de la Biblia, puede haber sucedido de acuerdo con las leyes físicas y puede tener una explicación completamente científica. Según publicó The Washington Post, aunque los creyentes consideran el episodio un milagro, el ingeniero del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos, Ankar, por sus siglas en inglés, Carl Dreyus cree que podría haber otra explicación de la salvación de los protagonistas del Éxodo. Según Dreyus, que se describe como uno de los muchos cristianos que aceptan la teoría científica de la evolución, la historia de la separación de las aguas del Mar Rojo descrita en el libro del Éxodo podría haberse producido en la vida real como fenómeno meteorológico. Estoy argumentando que el acontecimiento histórico que ocurrió en el año 1250 a.C. y los recuerdos del mismo se han registrado en el Éxodo, cita el diario Las Palabras de Dreyus. Las simulaciones realizadas con tecnología digital revelaron que un fuerte viento procedente del este podría haber causado el retroceso del agua de dos cuencas antiguas fusionadas en una curva a lo largo del mar Mediterráneo, para crear un puente de tierra de cerca de 2 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho abriendo paso al pueblo de Moisés. Las simulaciones coinciden bien estrechamente con lo contado en el Éxodo, indicó Dreyus en un estudio publicado en la revista, Plus One. Actualidad y Noticias del Mundo. ¿Tiene la ciencia respuesta a la separación de las aguas del Mar Rojo por Moisés? La separación de las aguas del Mar Rojo por Moisés, uno de los relatos más épicos de la Biblia, puede haber sucedido de acuerdo con las leyes físicas y puede tener una explicación completamente científica. Según publicó The Washington Post, aunque los creyentes consideran el episodio un milagro, el ingeniero del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos, Ankar, por sus siglas en inglés, Carl Dreyus cree que podría haber otra explicación de la salvación de los protagonistas del Éxodo. Según Dreyus, que se describe como uno de los muchos cristianos que aceptan la teoría científica de la evolución, la historia de la separación de las aguas del Mar Rojo descrita en el libro del Éxodo podría haberse producido en la vida real como fenómeno meteorológico. Estoy argumentando que el acontecimiento histórico que ocurrió en el año 1250 a.C. y los recuerdos del mismo se han registrado en el Éxodo, cita el diario Las Palabras de Dreyus. Las simulaciones realizadas con tecnología digital revelaron que un fuerte viento procedente del este podría haber causado el retroceso del agua de dos cuencas antiguas fusionadas en una curva a lo largo del mar Mediterráneo, para crear un puente de tierra de cerca de 2 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho abriendo paso al pueblo de Moisés. Las simulaciones coinciden bien estrechamente con lo contado en el Éxodo, indicó Dreyus en un estudio publicado en la revista, PLOS ONE. Actualidad y Noticias del Mundo.